Tener tiempo, tener tiempo, tener tiempo libre en Berlín Si hace 5 minutos tenía que estar en el sitio al que voy, ¿estoy llegando tarde o no? Realmente no es que tenga tiempo libre Espera, esto me flipa Atentos, ¿eh? Vale, que no es que tenga tiempo libre, es que tengo menos cosas que hacer Tengo que pagar el semestre Son 300 tanto euros y tengo que pagarlo en cash y son en plan 324,83 y tengo que tenerlo justo ¿Por qué cuento esto? No es muy interesante Ah sí, el vlog Estoy aquí para pagar el semestre Hola, quiero pagar el semestre ¿Quieres pagar? Sí ¿Quieres pagar? Un semesterticket Un semesterticket Sí No suelen ser majísimos, pero cuando te encuentras con alguno majo, los alemanes molan, molan Ok Ok. Estoy preparando una entrevista del documental. ¿Qué tal este plano? ¿Quemado, no? O este plano mejor. Este mejor, ¿no? Se ve así un poquito de suelo, un poquito de color por las cortinas, ¿no? Muy bien, pues... Vale. ¿Polleza? Muy bien. Perfecto. He terminado la entrevista. He terminado la entrevista ya. He terminado la entrevista. He terminado la entrevista. Y... No tengo que hacer más. Así que voy a editar. He terminado la entrevista. Y... Y... Estaba guay ese plano, ¿eh? Berlín es una ciudad que depende de la época del año en la que vengas, o te gusta mucho o te enamora. Y ahora, esta época, que es la que me voy a perder yo por estar en España, es la que te enamora. Hace sol, la gente sonríe, hay una luz mucho más bonita, el cielo es distinto, el azul del cielo es distinto, no es como en España. ¡Ey! ¡Shut up! ¡Ey! 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 ¡Fraicidad! ¡Fraicidad! ¡ trzeba pequeño! ¡Packuu! ¡Hejejejejejejejejejej! advertisement Virtua Poli ¡Hera! ¡Regería, Guau! ¡Uh! ¿Por qué todo es Donald Trump, Frankie? Este es Borges Becker. ¿Quién es Borges Becker? El ténisista, como Wimbledon. ¿No lo conoces? Como Wimbledon. Stupi Kraft. Me acaban de echar la bronca por lavar dentro del revés. No se puede así, no se puede con estas cortinas. Dormir, tío. Hay que hacer algo. Pues ya te dije, por las otras me da igual. Ah, las pongo yo en tu casa, ¿no? Pues si quieres las pongo yo a distancia por wifi. A publicidad, venga, de tu concierto en Barcelona. Pues mira, para los que estén en Barcelona, que se vengan, hombre. Que se vengan todos y que lleguen a sus amistades. Tocamos el auditorio de Barcelona, 22-23 de abril. Y nada, va a estar muy rico el concepto. Pues nada, luego te paso la factura por la publicidad esta como influencer que te he hecho. Venga, un beso. Un beso, papo. Adiós. Ya está, ¿no? O sea, segundo vlog, hasta guay, ¿no? Yo qué sé. Adiós. ¡Suscríbete!